Hoy lunes en el podcast y en el canal vamos a ver cómo validar realmente tu idea de negocio a través de un buen análisis, así que acompáñame. Madres Emprendedoras, episodio 196. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, ya saben todo desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas y a todos también, por supuesto. Hoy empezamos la semana con mucha energía, con muchas ganas después de un fin de semana maravilloso, espectacular, cambiando de rutina, ya saben que es importantísimo cambiar la rutina, hoy lunes 24 de junio, ya saben empezamos la semana con temas de emprendimiento y hoy vamos a hablar, sí, para que no puedan decir que se van a jalar, hagamos una validación del negocio realmente importante y esto va complementario a lo que ya habíamos hablado el lunes anterior de cómo un emprendedor debe gestionar su producto mínimo viable, así que ahora en cambio vamos a seguir validando esa idea de negocio a través de un buen análisis, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que estuvieron festejando el Inti Raimi, porque acá en todos los pueblos andinos se festeja esta maravillosa fiesta donde se hace un culto a la tierra, al sol sobre todo porque está más cerca al sol, la gente que cultiva puede cosechar y da un tributo y hace una fiesta justamente al dios Inti, al sol, así que pues bueno, porque yo le dejé este fin de semana a mi hijo en allá por Cayambe en las fiestas del Inti Raimi en Peguche como tal, fue sumamente maravilloso. Y bueno, ya saben, invitándoles a que visiten la academia de katiaman.com, es academia de formación continua, el Netflix de los emprendedores, ya estamos en, hoy empezamos un nuevo curso y es cómo diseñar tu campaña de email marketing, sumamente importante para poder captar leads, es, aunque mucha gente piense que esta estrategia no funciona realmente, tiene su impacto, su validez y aquí durante este curso a lo largo de 10 clases iremos viendo las buenas prácticas desde el fundamento teórico, pasando por la configuración de un plugin en tu página web y cómo podrías, este, generar esos envíos masivos utilizando esas buenas prácticas, de manera muy, muy dinámica, lo vemos paso a paso, este es un video tutorial como el resto, donde te enseñamos paso a paso cómo hacerlo, así que echarle un vistazo, recordar que estamos con el 50% de descuento y que ahora está una membresía de 5 dólares mensuales, accedes ya, con este sería el onceavo curso que estamos aquí en la academia. Y claro, también recordarles que el miércoles en esta semana va a ser el meetup, el cuarto meetup de los emprendedores en el mundo digital, vamos a hablar sobre pasarelas de pago, así que si tú tienes tu e-commerce, estás pensando en tu e-commerce, pero no has podido recibir como forma de pago una tarjeta de crédito, y vamos a ver qué pasarelas de pago son habilitantes aquí en Ecuador. Al final podemos disfrutar de una rica cerveza, pero sobre todo quería comentarles que tenemos a un socio estratégico que ustedes pueden utilizar ahí, que es mensajería, porque si tienen un e-commerce de entrega de productos físicos, habrá una persona especialista en entrega de domicilio que les va a dar una charla también sobre las buenas prácticas y cómo tercerizar este servicio te va a ayudar a ser más competitivo. Así que bueno, ahí queda planteada. Ahora sí vamos a entrar con el análisis de este cómo validar tu idea de negocio. Recordar que dentro de la academia también tenemos un curso detallado cada tipo que vamos a ver, son 10 fases en las cuales vamos a revisar tendencias del mercado, la demanda activa, la demanda pasiva, que es eso del crowdfunding, que es eso del feedback, los círculos cercanos, que es esto de cómo ver el comportamiento del consumidor. Todo esto lo vamos a revisar ya en detalle, pero recordar que dentro de la academia también, y pongo en los laces del programa, tenemos un curso puntual detallando cómo tú puedes hacer una validación de mercado, low cost, pero realmente muy práctica para ver si esa idea de mercado que quieres lanzarlo realmente vale la pena. Así que bueno, empecemos. Primero, tendencia del mercado. El curso también está diseñado en tres fases y aquí estoy haciendo como un pequeño resumen. En la tendencia del mercado vamos a utilizar una herramienta súper práctica que es Google Trends y esta te va a permitir ver las tendencias y sobre todo te va a dimensionar esa tendencia a un año o a mínimo, que se recomienda mínimo cinco años vista atrás para ver en este año y hace cuatro años atrás cómo ha estado la tendencia de ese negocio. Por ejemplo, vamos a inventarnos ahora algún producto, me invento productos para el consumo de deportistas, por ejemplo, de alto rendimiento. Entonces, de pronto, productos nutricionales, proteína, qué sé yo, todo este tipo de energizantes que necesitan las personas. Entonces, tú dices, a ver, perfecto, ¿hay o no hay espacio para lanzar esta idea? ¿Y qué puedo hacer? Entonces, a través de esta herramienta, Google Trends, analizas, pues ahí sería alimentos nutricionales para deportistas. Podríamos poner esas frases claves que posiblemente sea que ya están buscando los usuarios para ver si hay demanda. Hay gente que está buscando ese producto, hay gente que está validando, o sea, que está ya interesada en comprar y que está incluso en Google. Ya saben que Google es el buscador más grande a nivel mundial y eso de las páginas amarillas ya pasó a la historia y ahora todo el mundo busca a través de Google. Entonces, le pedimos al señor Google, a través de estas herramientas que son gratuitas, decirle, bueno, ¿puedo saber cuál es esa tendencia? Hay gente buscando estos productos nutricionales a los cuales yo los quiero vender, a gente que está compitiendo, que hace las carreras, como decíamos, de alto impacto y ahí poner. Y automáticamente dice sí, sí, no hay. Incluso te da una tendencia geolocalizada, te dice en este sector, tú puedes escoger en esta ciudad, en este sector, te dice más o menos cuáles son las búsquedas relacionadas y es una maravilla. Y esta información te da en realidad la tendencia, si está la baja, si está la baja, qué temporadas está, de pronto esto más se busca, no sé, por los meses de marzo o se busca de pronto en los meses de fin de año o a la mitad del año, cuando se busca más. Todo esto ya te da como información. Segundo, vamos a ver la demanda activa. En cambio aquí vamos a utilizar otra herramienta gratuita que es el planificador de palabras de Google Ads, donde ahí vamos a poder ver los intereses de búsqueda, identificar de pronto esas palabras claves, que ya algo vimos en la primera parte, pero te sugiere más. Bueno, te estás buscando suplementos alimenticios, puede ser que alguien busque solo energizantes o solo proteína para deportistas, para corredores, qué sé yo. Ahí irá saliendo el propio Google, te va diciendo. Y sobre todo ya te va a cuantificar esa demanda activa. Es decir, aquellas personas que realmente ya están buscando el producto y te da un promedio de búsquedas, ojo, mensuales. Y por cada frase, porque no todas las personas buscan de la misma manera, por ejemplo, alguien puede buscar alimentos nutricionales para deportistas, o otros puede poner alimentos con nutrientes para deportistas, o alguien puede poner proteína para corredores. En fin, ya, todas esas búsquedas tú a la larga vas sumando y son resultados, búsquedas en promedio reales. Y claro, esto también enfocado a un sector geográfico, a un país, a una ciudad en la cual te enfoques, puedes tú segmentar. En todo caso, aquí te da esas promedias, tú puedes ir cuantificando y esto es una maravilla, porque la primera te da la tendencia. ¿Está la alza o la baja? Estamos hablando de que sí, sí está la alza, pero en cuantificar estamos hablando de 50, de 500 mil, 100 mil, 200 mil, un millón, ¿de cuánto estamos hablando? Es identificar esa demanda, ojo, de las personas que ya te están buscando. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque en la demanda pasiva, en el tercer punto, también nos apalancamos de otra herramienta que es las audiencias de Google My Business, no Google My Business, perdón, de Facebook, las audiencias de Facebook, ya estoy hablando cualquier cosa aquí, que son las personas que tienen ese perfil al cual tú debes definir, ya esto como por defecto, igual voy a dejar en las notas del programa cómo definir tu avatar, tu nicho de persona, ya lo habíamos hablado, cualquier idea que quieras hacer, lo primero tienes que decir, bueno, ¿a quién me enfoco? ¿a quién le apunto? ¿Sí? Entonces dentro de esta herramienta de las audiencias te permite segmentar de tal forma datos demográficos, que si está casada, que si está soltera, que si ha estudiado, qué edad, en dónde, en qué es, igual también puedes identificar en qué sector geográfico de una ciudad, todo un país, o varios países, dependerá de lo que tú quieras hacer. Los intereses, bueno, este, qué tipo de, si le gustan las mascotas, si no le gustan, si está casado, si no, bueno, intereses, que si pertenece a un grupo de sector de empresa, que si ha tenido niveles de estudios, bueno, ya hemos hablado un montón también sobre este tema, comportamientos, como por ejemplo, este, le gusta utilizar bastante la tecnología, se conecta por Facebook a través de dispositivos móviles, en fin, aquí hay una gran variedad, y con esta segmentación, tú empatas a ese avatar, a esa descripción que ya hiciste al inicio, pues tranquilamente vas a poder identificar igual a esa demanda pasiva, gente, que de pronto no te está buscando, que está en esta red social sumamente grande, que de hecho habíamos hablado dentro del curso de gestionar tu social media, la red social Facebook es la más grande a nivel del mundo, sí, entonces, que va a estar alguien ahí que te interese, sí, así que cuánto será, y aquí igual, de igual manera cuantificamos, son 5 millones, 6 millones, 20 millones, cuántos son, y esto vamos sumando con la demanda activa del punto anterior. Otro punto a revisar serían las estadísticas, estudios ya macro del país que te pueden dar estas instituciones gubernamentales, como el INE, que en este caso en Ecuador, y todos los países lo tienen, que a nivel de gobierno sacan estadísticas sectoriales, análisis de cómo está la tendencia en este sector, cómo están las empresas, el promedio de facturación, y eso te puede dar un enfoque, porque de pronto tú puedes decir, bueno, mi producto se enfoca en este nicho, pero resulta que puedes adaptar o pegar a otro nicho que esté en auge, que esté en tendencia, te puede ayudar muchísimo, muchísimo esta información. El número 5 sería el feedback, ese círculo cercano, ya sea amistades, familiares, tus hijos, tu esposo, clientes, posiblemente tienes una empresa ya, o prospectos, o tus colaboradores, con quienes trabajas alrededor, mientras más diverso sea el grupo al cual preguntes, te acerques, te preguntes, bueno, ¿qué opinas de este proyecto? ¿Qué opinas de esta idea? ¿La quiero montar? ¿Te agrada? ¿Te llama la atención? Y ojo, será interesantísimo saber ese feedback. Te dirán, bueno, sí me parece interesante, no me parece interesante, ¿por qué la competencia fulana? ¿Por qué ya algo así? ¿O por qué no le veo futuro? Bueno, ¿qué nomás te podrán decir? Eso también vale la pena ponerlo, el feedback, mientras. Y tú, ojo, receptivo, no vas a preguntar influenciando en la respuesta de la persona que pregunta, sino completamente transparente, una pregunta abierta, ¿qué opinas? Porque por lo general, otro de los errores que podemos cometer al momento de hacer estas encuestas, de solicitar feedback, es que queremos y de alguna manera le decimos lo que queremos o lo que nosotros pensamos para que él trate de pensar de esa forma a la persona que está contestando, y esto no es válido. Este es otro mecanismo, el número 6 son búsquedas en el famoso buscador de Google como tal, quien no entra al buscador de Google y pone, entonces, igual, de esta manera, siguiendo el ejemplo, bueno, proteínas para atletas, lo pondría así y ahí te va a salir automáticamente Google en la parte de abajo te dice búsquedas relacionadas, te está ampliando las posibles frases de cómo él sabe que la gente busca esos productos y te puede dar más opciones. Ojo, aquí también de alguna manera identificamos adicional de saber cómo está, qué búsquedas relacionales, otra de las cosas sería identificar esa competencia. Hay competencia cuando yo hago salva, hay competencia SEM, hay competencia SEO, es decir, SEO, por ejemplo, para las personas que no saben, es Search Engine Optimization, es decir, de manera optimizada, esa es mi competencia, seguramente si yo me quiero poner, identifico, hay gente que ya tiene un posicionamiento orgánico, natural, y salen las primeras posiciones de Google, ah, perfecto, entonces me estoy enfrentando a esta competencia. O si no, de pronto no hay nadie, a veces pasa muchísimo acá en Ecuador que en algunos sectores no está todavía ninguna empresa posicionada a nivel SEO, sería mucho más fácil posicionarlas, pero de pronto hay empresas que ya están pagando, pagan de manera, a Facebook, eso se llama SEM, Search Engine Marketing, están ya pagando a Google para salir, yo puedo identificar esa competencia. ¿Cuáles son? Listo, y después de esto, el número 7 sería el comportamiento del consumidor, y aquí también otra herramienta gratuita de Google, de hecho Google todo lo que tiene que ver con Internet es un dios para nosotros, porque tiene muchísima información y dentro de esas herramientas gratuitas que nos van a ayudar, y dentro de esto es Google Barometer, donde te da una serie de información, reportes sobre análisis estadísticos de algunos sectores muy interesantes. Todo esto realmente, si quieren verlo, lo vemos también dentro del curso de Validar Ideas de Negocio. ¿Qué más? La opción número 8 es la competencia, en cambio aquí vamos a hacer un análisis detallado de esa competencia. Son competidores nuevos, son competidores que ya están bastante tiempo en el mercado, qué tipo de tienen maneja en calidad, cómo son sus precios, maneja, y esto nos complementa la información que habíamos hablado en el punto 6, donde hacer las búsquedas de Google podemos identificar. Estos competidores, ¿están haciéndose o están haciéndose? ¿Qué están haciendo a nivel de Internet? Tienen su página web, de hecho, o no, o no hay gente que no la tiene, no tiene un posicionamiento realmente orgánico, vale la pena revisar todo esto. Y de acuerdo a esto, pues podré identificar también si esa competencia tiene estrategias de marketing montadas. Así que eso en el punto 8. En el punto 9, en cambio vamos a revisar crowdfunding. Esto no necesariamente puede ser aplicable a todos, pero sí que les puedo comentar que es otra estrategia súper válida para identificar si esa idea de negocio realmente vale la pena montarla. ¿Por qué adicional? Bueno, aparte de tener varios requisitos como una comunidad y te validan los likes que tienen en las diferentes redes sociales, por eso les digo que no para todos de pronto estaría aplicable poder montar una estrategia de crowdfunding, pero sí que te permite, si lo puedes hacer, darte el gusto de hacerlo, puedes validar de manera sumamente real la idea de negocio ya, pero mucho más efectiva. Puedes también conseguir financiamiento, porque de eso se trata, en diferentes plataformas de crowdfunding, por ejemplo, que se me va ahora el nombre de esta, hay algunas plataformas de ahí, se me fue el nombre, mil disculpas. En todo caso, a través de estas plataformas de crowdfunding, tú puedes incluso conseguir financiamiento y puedes validar la idea. Y ojo, otros dos conceptos realmente importantes a tomar en cuenta, y es que puedes conocer el precio de reserva de tu cliente, es decir, el precio tope al cual el cliente puede pagar, y esto es muy importante, por ejemplo, tú vas a traer estos batidos o traes un polvo energizante, y este polvo, por poner un valor, te cuesta 10 dólares a ti. Y tú dices, bueno, yo no sabes ni muy bien, y dices, bueno, lo vendo en 15, yo ya con 5, lo puedes hacer. Esto también es otro error, no saber cómo calcular el tema del precio. Y si quieren, podríamos sacar en otro lugar, en otro episodio del podcast, más detalles sobre cómo calcular los costos y el umbral de la rentabilidad, que de hecho, esto va contrastado al final en el número 10. Pero en todo caso, puedes conseguir ese punto, ese precio de reserva, y dentro de eso, capturar el costo del excedente del consumidor. Capturar el excedente del consumidor. Es decir, que si yo sé que tranquilamente ese cliente ya no puede pagar hasta 20, 25, sin chistar por ese producto, y si tú le pusiste un precio de 15, estás perdiendo, estás perdiendo dinero en cada venta. Y eso, multiplícale por 115, 20, 10 mil ventas que puedes hacer, perdiste un montón de dinero. Así que es importantísimo también saber cuál es ese precio del excedente, perdón, precio de reserva, y capturar todo el excedente del consumidor. Listo. Y al final ya terminamos con un análisis. Obviamente, revisamos todo esto que hemos hecho, pero sobre todo, identificar claramente la tendencia, la demanda activa, que lo vimos con el planificador de palabras, y de ahí podríamos calcular un 2 o un 1% de conversión de ese universo. Por ejemplo, si nos salieron 100 mil, bueno, pues estos 100 mil, sacamos el 2%, ¿cuánto nos queda? Ese 2% es el que nos va a, que podríamos realmente convertir en clientes. Y de igual manera, podríamos sacar entre 1 o el 2% de la demanda pasiva, de gente que igual lo calculamos a través de Facebook, a través de los indicadores que nos daba el INE, o el Consumer Barometer, para saber más o menos cuál es la tendencia, y también sacamos su cantidad de conversión. La cantidad de arriba, del 2 o el 1%, de la demanda activa, más la demanda pasiva, eso sumo. Eso me da, a la larga, para poner un ejemplo, me da 500 kits. Necesito vender o puedo conseguir 500 clientes con estas conversiones. Bueno, perfecto, está bien ese dato. Ahora, ¿con qué lo contrasto? Lo contrasto con el cálculo del umbral de la rentabilidad, que no es más de saber cuántas son las unidades que necesito vender para poder tener, comenzar a tener rentabilidad o al menos quedar mentadas. Y esto se calcula con, entiendo, el costo fijo de todos mis productos, dividido para el precio final al cual yo le quiero poner menos el costo del producto, ¿sí? Entonces, igual esto queda para los suscriptores del programa, quedan las fórmulas y todo lo que estamos viendo aquí en la escaleta dentro de las notas del programa. Y después de haber hecho este cálculo de la rentabilidad, del umbral de la rentabilidad, me sale, me dice, bueno, si tú quieres, con estos costos que tú tienes, con este, costos fijos en realidad, con este, costo que te sale este producto y a este precio que lo quieres vender, tú realmente para quedarte tablas, y ojo, aquí en estos costos debe estar ya tu, tu sueldo, porque otra de las cosas es no ponerse sueldo los emprendedores. Entonces está tu sueldo, perfecto. ¿Vale la pena? ¿Y cuánto te sale? Pues, ¿cómo sabemos si vale o no la pena? Pues, te va a salir, yo necesito vender tranquilamente, pues, 300 productos, perfecto. 300 productos y con una conversión del 1 o 2% de estos análisis de la demanda activa o pasiva que me salió 500, pues, estoy a favor, puedo conseguir incluso 500 leads para 200 paquetes que necesito vender. Está hecho, si se da este cruce en positivo, donde la conversión es más alta de lo que yo necesito vender, pues, ahí, ahí sí vamos a hacer un estudio a fondo más profundo, ahí donde vamos a meterle más feedback a los clientes, ahí sí donde revisamos más a los competidores. Si puedes lanzarte una campaña de crowdfunding, realmente valdría la pena, y ahí sí podrías lanzar el producto, el servicio o esa idea que estás planeando antes de lanzarla a la loca. Sí, recordar que en Ecuador, por ejemplo, en América Latina, hay un alto grado de emprendimiento, pero estas cosas no se enseñan y los emprendedores solo se lanzan pensando que tienen la idea poderosa en la que se van a ser millonarios y no validan esto. Esto tan fácil que lo acabo de decir y que incluso tenemos un curso específico aquí dentro de la academia, pues, echarle un vistazo a dicen, ahora estamos con el 50% de descuento, estamos por 5 dólares, accedes a este curso y a otros más. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy que ya me he pasado, pero es que en realidad es mucha información y todo lo consolidado para que tengan una idea de cómo hacer esta validación de negocio. Recuerden que incluso vamos a sortear una validación de ideas de negocio para este próximo Meetup. Meetup, solo es cuestión de que comiencen a interactuar en la cuenta de Instagram, donde estamos promocionando estos, todos los premios que se van a sortear. Así que nada más entrar a cateman.com slash Instagram, ahí pueden ver, y ahí hay un post donde estamos hablando de los premios como tal. Ahí tienen que interactuar y pues bueno, seguirme. Así que bueno, ya saben, es lunes, vamos a empezar, coñeque, con todas las ganas de la semana, con mucha energía, dándole, espero que hayan planificado qué van a hacer esta semana. Es importantísimo la planificación, mantener su time blocking, organizar las agendas y todas las citas, hacer seguimiento a sus clientes, bueno, en fin. Cada cual estará en su papayal haciendo crecer su negocio. En todo caso, no me queda más que agradecerles. Gracias por estar ahí al otro lado, escuchando el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Sus valoraciones de estrellas, de cinco estrellas, me ayudan un montón. Compartan, interactúen conmigo, dejen sus comentarios en los podcasts en los que realmente permite la plataforma, en las que no, pues ni modo. Pero sí pueden contactarse a través mío, conectarse a través del formulario de cateman.com slash contactar. Sugerencias, feedback, todo lo que ustedes necesiten. Ahí estoy a las órdenes, incluso si necesitan de algún servicio mío, ya saben, consultorías, validaciones de ideas de negocio, en fin, lo que ustedes necesiten. Así que no me queda más que darles un fuerte abrazo. Estoy realmente emocionada. Espero que esta semana sea completamente productiva. Un abrazo. Chau.